Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Gracias por acompañarme a través de la señal de Super Channel 12 El canal de las noticias Déjeme le mando Permítame tantito Déjeme Le mando al comandante Francisco Contreras Obregón Una petición que me están haciendo Sobre una persona que se encuentra En Situación de calle Está pidiendo el apoyo Para trasladarse a El albergue Por el tema De las bajas temperaturas Estamos a dos A dos grados centígrados Allá en la calle Caucazo De la colonia de las Cumbres Ok Le estamos Le estamos Mandando en estos momentos Al comandante Francisco Contreras Obregón Director Director De Protección Civil Y Bomberos En Piedras Negras Este caso que me comparten Vía WhatsApp Gracias a usted Por estar al pendiente De la programación De Super Channel 12 El canal De las noticias Muchas Muchas gracias Y En unos minutos más Señoras y señores En unos minutos más Vamos a Tener información De última hora A ver si estamos listos Mi estimado productor Ya anda ya Mario Enrique Elvarado Campos Allá en Hay que Hablarle por favor Es un tema De descarrilamiento De algunos vagones Así nos comentaban Pero ahorita Que mejor que él Nos comparta Esta información Más adelante Que tenga usted Un excelente Y fría Tarde En Piedras Negras Ya vio Algunas imágenes De Ciudad Capital Saltillo Coahuila La Nevada Si La Nevada Allá Viste Allá en Saltillo La nevadita Como los árboles Estaban blancos Si Por La nieve Que cayó Allá en Ciudad Capital Saltillo Coahuila Hay varias partes De la República Mexicana Sobre todo En estados de acá Del norte De nuestro país Saludos Y un fuerte abrazo Raza Ánimo No pasa nada Ánimo A todo A todo Nos tenemos Que Adaptar Adaptar Esa es la palabra Iba a decir otra palabra Me ganaste Gracias Milalo A todo Nos tenemos Que adaptar No pasa nada Así es Hay gente Que por ejemplo En Piedras Negras Que aquí vivimos Hay gente De muchos estados De la República Mexicana Mano Que estamos Acostumbrados Al clima tropical Al clima tropical Al calorcito Y de repente Nos azotan Estas Ráfagas de aire Congelantes Nos anda llevando Pero Gacho Allá en las calles Y más Y nos toca Chambear en la mañana Imagínense Estar afuera Esperando el transporte Empresarial El camión Que nos lleva a la fábrica Oh ya sabrá Guantes Bufandas Gorros El pantalón De la chamba Pero abajo Traes Un chango ¿No? O abajo Traes Ropa Un panzo Algo que te cubra más De lo normal El pantalón de mezclilla Y nos arropamos bastante Así es que Si usted salió así Y ahorita está un poquito Más agradable Pero no deja de ser frío Dos grados en la temperatura A esta hora De la tarde ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted Con el clima? Con el clima Allá en casita Con el clima ¿Cómo le va? Yo ayer le recordaba Tuvimos todo Varias estaciones Del año Para poder arreglar Nuestras fugas Nuestra tubería Que si se llueve En la casa Tuvimos varios Días Semanas Quincenas Meses Para arreglar Ese problema Pero no lo arreglamos Ahí están las consecuencias Ahora usted está Padeciendo Pero bueno Es parte de 878-122-2222 878-122-2222 Para que usted se comunique Con nosotros Que pasa en la ciudad De piedras negras Que está sucediendo En estos momentos Háganoslo saber A través del whatsapp Ya sabe que hoy La aplicación whatsapp Para o como medio De comunicación Es El principal Medio De comunicación Que tenemos Todos El whatsapp Quien no tiene grupos En su whatsapp Grupos de trabajo Grupos de amigos Grupos de generación De escuela Grupos de familia Grupos de familia De todos los grupos Tenemos en En whatsapp Así que si usted tiene Alguna duda Algún comentario También nos lo puede compartir Vía whatsapp Por ejemplo Mire Yo tengo grupos De reportes ciudadanos Grupos de noticias Tengo grupos De todos los grupos Tenemos aquí De todos De todos Los grupos Tenemos aquí De denuncias ciudadanas Grupos del trabajo Aquí también Tengo el grupo del trabajo Que ya me quiero salir De ese grupo Pero me vuelven a meter Ni modo mano Ni modo Ya nomás Me queda silenciarlo No se crean No se crean No se crean A ver si es cierto Y así tenemos muchos Tengo Estoy en el grupo De la asociación De reporteros Y corresponsales Del norte De Coahuila Que obole Así es Y ahí vamos No, no Infinidad de grupos Tengo grupos De ahí De la colonia Ahí estoy En el grupo De la colonia También Y así Caramba Tantos grupos Tantos grupos Que tenemos En Whatsapp ¿Verdad? Y saludamos A la gente De la región De los cinco manantiales Cinco manantiales Allá en Avan Zaragoza En Morelos En Villa Unión Saludos a todos Y cada uno De ustedes Raza Ánimo Y lamentablemente El tema De la cabalgata Pues ya no la Ya no la van a realizar Aquí en Pedras Negras ¿Qué le parece si antes De pasar a toda esta información Que ella Nos amplíe Porque está Checando el radar ¿Sí? Que no se le pase Un movimiento Telúrico Telúrico No, no Que ella está Checando ahí El radar A ver Que movimientos Hay ¿Eh? Y todo eso Nos lo informa Ya trae todos los datos No en la mano Raza Ni en la computadora Ya los trae En el chip Acá Trae todos los datos Completitos De el movimiento De las bajas Y altas temperaturas Para la región norte Específicamente Para Piedras Negras Ella es La autoridad En el tiempo Pues Viene la gasolina Y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Muy buenas tardes Piedras Negras Son las 12 con 10 minutos Hoy viernes 4 de febrero Y es que el viernes ¿Qué se hace? Se queda en casita Muy bien Leyendo Muy bien Muy bien Y es que el día de hoy Tendremos una máxima De 7 grados Parcialmente soleado Las ráfagas de viento Pueden alcanzar Hasta los 40 kilómetros Por hora Del noroeste Mientras que por la noche Una mínima de 6 grados Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora Justo en estos momentos Nos encontramos A 56% de humedad Y ráfagas de viento Que alcanzan Los 24 kilómetros Por hora Del noroeste La temperatura actual Se mantiene En los 2 grados Y vaya Que es ameno Porque en la mañana Estábamos a menos 1 grado centígrado Pero el día de mañana Sábado soleado Máxima de 11 grados Mínima de menos 3 grados Domingo aumenta Un poco la temperatura Máxima de 14 Mínima de 2 grados Parcialmente soleado Y para el lunes Inicio de semana También se viene 20% de probabilidad De lluvia Máxima de 13 Y mínima de 0 grados Martes y miércoles Soleado Martes Máxima de 16 Y mínima de 2 Miércoles 18 como máxima Y mínima de 3 grados centígrados Acuña Máxima de 7 Mínima de menos 5 Parcialmente soleado Al igual que Jiménez 25 malantiales Y sabinas Permanecen parcialmente soleado Máximas que van Desde los 7 Hasta los 9 Y mínima Desde los menos 6 Hasta los menos 7 Por favor Mucho cuidado Con las bajas Temperaturas Para San Antonio Soleado Máxima de 38 Mínima de 24 Fahrenheit Ubalde Parcialmente soleado Máxima de 41 Y mínima de 16 Fahrenheit Y para Carrizo Springs Máxima de 45 Y mínima de 18 Fahrenheit Por favor Extreme precauciones En la noche Que estarán Muy bajas Las temperaturas De verdad Proteja tuberías Proteja Las conexiones de gas Y obviamente A los animalitos Y a las personas De edad Grande También te recomiendo Que siempre estés al pendiente De nuestra página De Facebook Super Channel 12 Ahí siempre está fijada La publicación Con toda la información Del pronóstico Del tiempo Mi nombre es Janet Magadan Quédate aquí En Reporter Urbano Viene la gasolina Y dan buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Pues ahí está En el departamento En la avenida En la avenida Rinde más En la avenida Y con los productos La circulación Se estaba Dijo que se retira Por un descarrigamiento Chava Un dragón Tuvo ahí Un desperfecto Con una de sus ruedas lo que provocó el descarreglamiento de las ruedas, el vagón. Rápidamente, pues, el departamento de Cerronex, aquí en Piedras Negras, activó su protocolo, y pues de inmediato comenzaron las labores para, de nueva cuenta, poner en su estado normal el vagón, chava, unirlo con las ruedas, y fue alrededor de algunos 30 minutos los que la avenida Racini estuvo cerrada, hace aproximadamente entre 5 y 10 minutos ya quedaron concluidas las de, de la reparación de esta, de esta rueda, y obviamente del vagón, pero atención a los automovilistas, a los que transitan aquí por avenida Racini, precisamente, a lo mejor venir a la empresa, hay un desperfecto ahora con el, con el terreno, chava, está una parte, pues, levantada, ahí nos estamos viendo, nos estamos evidenciando, esperemos que no, no caute daños a los vehículos, en especial a alguien que por la noche venga, pues, a una velocidad de consideración, y no se percate que está, esta parte, pues, desnivelada, estos son los rieles que van con dirección a los patios de Racini, y como te comento, pues, esperemos, y esto no vaya, eh, generar problemas para los automovilistas que diariamente transitan por esta avenida Racini contigua a Fausto César Martínez, muy cerca del 1850, pero, bueno, la cuestión de, ah, del descarrilamiento del vagón ya fue atendida, ya fue solucionada, y ya de nueva cuenta está habilitado el acceso por la avenida Racini hacia la colonia Bravo, chava. Perfecto, ahí está la información, para la gente que transita, o que va para aquel sector de la ciudad de Piedra Negras, ya está liberada la vía, después de las maniobras realizadas por el personal de, eh, Ferromex. Gracias por la información, Mario. Pendiente, pero, pues, andamos por este rumbo, si hay algún reporte o alguna denuncia, con su gusto, la sentemos. Gracias, gracias, hay pendientes, pendientes, Miguelri, de lo que nos manden, de la Bravo, de la Presidentes, de la Ramón Bravo, Ampliación Ramón Bravo, de la Croc, Buenos Aires, Francisco Villa, Presidentes 1, 2, 3 y 4, de fraccionamiento Valle Oriente, de fraccionamiento Centenario, bueno, todo ese perímetro que abarca el punto donde se encuentra Mario Enrique Alvarado Campos. Si usted tiene alguna denuncia, alguna petición en esa zona, mándamela ahorita, y le mandamos inmediatamente a Mario para allá, para su domicilio. Perfecto, ok, vamos a un corte, y ahorita volvemos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Esta es tu sangre cuando te inyectas, cuando inhalas, cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas, cuando le haces al dealer. No importa que droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. En la región norte de Coahuila, nos seguimos cuidando. El COVID-19 sigue presente. Por eso, cuídate en tu lugar de trabajo. Mantén sana distancia. Usa cubrebocas todo el tiempo. De ser posible, no consumas alimentos en áreas comunes y ventila los espacios. Sé responsable. Si presentas síntomas, avisa y hazte una prueba. Hazlo por ti y hazlo por todos. Estado de Coahuila. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, no. La verdad sí, son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas en Pemex? Sí, claro que sí. Y lo he hecho con familiares conocidos. Se rendía un poquito más la gasolina. Todo bien. Se cargan los litros que es. Los despachadores atienden bien. En Pemex la gasolina rinde más. Cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros. Lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Listos y preparados, señores y señores. Buenos días, chavita. Para reportarte dos lámparas. Una en Negrete y Privada Ramírez. Y la otra en Negrete 103 de la Colonia Altamira. Saludos a los vecinos de la Colonia Altamira, allá de la calle Berta B. de Peña. Saludos. Hola, buenas tardes. Quiero reportar el basurero que tiene Ferromex a lo largo de sus patios dentro de Piedras Negras. Muchísimas bolsas que dejan tiradas y no las recogen, las cuales se exparsen. Dice así. Por todas partes al soplar el aire con un dron podría tener una magnífica toma. Pero dígame en dónde, exactamente en dónde, en qué, en cuáles patios, por favor, dígame en dónde. Además, si me dice ahorita en dónde, ahorita pedimos que nos manden las imágenes. Si usted me dice ahorita en dónde exactamente, cuáles patios, en cuáles patios, por favor, y ahorita pedimos que nos compartan las imágenes. ¿Ok? A ver, ahí me está diciendo. Ahí me está diciendo. Si usted me dice ahorita en dónde. A ver, ahorita le pedimos aquí a la raza que nos manden las imágenes aéreas, imágenes aéreas de este asunto. ¿Ok? Perfecto. Si usted me diga en dónde. A lo largo de la avenida. Ah, ok, 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 ya, ya. A lo largo de la avenida Racine, que es a la altura del paso desnivel 1850, todo ese tramo que levantemos el dron, todo ese tramo rumbo a la calle Néstagualcóyotl, allá donde se encuentra el paso peatonal, el puente peatonal. Este, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a gestionar, a ver qué onda, a ver si la raza amarra o no amarra. Ahorita vamos a compartirlo, permítame tantito. Dice, hola, buenas tardes, puedes felicitar por favor a Ana Laura Rangel Cázares, que está cumpliendo años de parte de Olivia de Luna. Olivia de Luna. Ok, bueno, felicidades a Olivia de Luna, gracias. Buenas tardes, chava. Nos quitaron el transporte de la ruta 2 desde que empezó el COVID. Ya lo reportamos, pero no hacen nada. O sea, no hay transporte, no hay transporte de la ruta 2. ¿Y para dónde corre, oiga? Dígame, por favor, Juanita, Juanita, por favor, dime para dónde corre la ruta 2. Chavita, buenas tardes, saludos, ya rumbo al trabajo, de tarde a la corona. ¿Cómo va a estar el frío en la noche? Nos preguntan, Janet. ¿Menos seis en la noche? ¿Menos seis a la persona que me está preguntando? ¿Menos seis en la noche? Abrígate bien, tápate bien, llévate un gorro, llévate guantes, bufanda, llévate la playera abajo, la camisa, el suéter y luego la chamarra. Abríguense bien por la noche. Chava, ¿estará abierto Simas? Sí, está abierto. Sí, está abierto Simas. Chavita, ¿me podrías decir cuándo estarán aplicando la dosis de refuerzo para los de 40 y más? ¿Mande? Ok. ¿Cuándo estarán, Pedrito? La dosis del refuerzo para los de 40 y más. Chava, ¿me podrías decir cómo están las gaseras, por favor? ¿Normal? Hasta ahorita, normal. Ahorita es normal. No hay compras de pánico, no hay. ¿Mande? Ahorita no hay campaña de vacunación. Para la gente que me estaba preguntando, todavía no hay agenda de campaña de vacunación. Pero las gaseras están normal. ¿En qué? Dígame usted, ¿en qué colonia vive? Este, a... Doña Vicky. Doña Vicky, ¿en qué colonia vive, Doña Vicky? ¿Qué colonia vive, por favor? Un saludo para Sergio Juárez y para Berta, que están en la comida. Provechito, raza. Buenos días, chava. Al lado de mi casa vive una familia muy vulnerable. En una casa de madera no tienen agua, no tienen luz. Hay una joven a punto de dar a luz y no tienen ropita para recibir a la criatura. Quisiera que alguien pudiera venir a checar, a ver cómo están. Yo, ya que yo soy discapacitada y no puedo ir en la calle Francisco Villa de la colonia 24 de agosto. Francisco Villa 209. Dice, afuera hay un puesto rojo rumbo a la frontería. Buenos días, chavita. Primero saludarte y comentarte que en la esquina de mi casa, tu casa, que es la calle Jacarandas 1700, en Acoros 2, la lámpara ya no funciona. Bueno, ahorita con mucho gusto se la compartimos al ingeniero Roberto Ismael Reina Treviño. Chavita, quiero felicitar a mi madre en su cumpleaños. A ver, por favor, para que la puedan ver. Ok, ahorita le ponemos la foto aquí. Ahí te voy a poner like al comentario, Jerry, para que veas la foto. Ok, dice por acá otro mensaje. Buenas tardes, saludos. Nada más vinieron y así dejaron todo. Y así ya arreglaron el problema. Nos están mencionando de un socavón o una abertura de calle que se hizo en calle San Fernando y Mar de Cortés del sector Villas del Carmen. Así nos comparten la imagen. Muchas, muchas gracias. ¿Mande? Ok, ahorita vamos con la foto del cumpleaños. Permítame tantito. Dice, buenas tardes. Buen día. Con mucho gusto preguntamos. Permítame tantito. Tenemos la foto de la cumpleañera. Esa es, ¿no? La que te dijo ahorita. De la de 93 años. Donde está con muchas personas. A ver, aviéntamela por favor, Pedrito. Dice, chavita, quiero felicitar a mi mamá. Que en su cumpleaños. Ella cumple 93 años. Le doy gracias a Dios. Por dejárnosla con vida. La felicitamos sus siete hijos. Muertos, nueras, nietos, bisnietos y tataranietos. Muchas felicidades. La foto, pásala por favor. Mi mamá la va a ver en las noticias. Claro que sí. ¿Puede ponerle las mañanitas? No, no puedo ponerle las mañanitas. Discúlpeme. Pero sí la fotografía. Ahí está la fotografía de la señora con todos sus hijos. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Dice, quiero felicitar a mi madre que cumple 93 años. Le doy gracias hasta ahí. Pero le faltó un detalle muy importante. Ya se pasó. Ni modo. Pero para la otra que sepa. Usted conoce a su mamá y felicidades. Pero no nos mandó el nombre completo de la mamá. No nos mandó en la colonia. ¿En qué colonia nos ven? Nada. Nada más quiero felicitar. Ya ni me escribas, mano. Ya no lo voy a pasar. Ya se pasó. Pero eso era el dato. Si vas a filtrar a mamá o a papá de Perdiu, ponme el nombre completo, mano. Porque fue, no. Felicidades a tu mamá. ¿Quién es? No sabemos. Chava, la pasada administración, para estas fechas ya andaban haciendo obras en la ciudad. Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien se agenda dentro de sus planes en cuestión de obras y servicios. Chavita, a ver si van a arreglar o pueden ver qué hacer para que funcionen las lámparas de Camino Viejo al Moral, por donde era el bosque urbano. Hay lámparas pero no funcionan y sí hace falta. Está muy oscuro cuando, para los que viven en Sentinela, pasan del diario por ese lugar. Gracias. Chavita, ¿puedes saludar a la lechuga de la Buenavista Sur? Saludos, saludos, gracias. Dice por acá otro mensajito. ¿Me podrías decir cuándo estarán aplicando? Bueno, no hay fechas. No hay fechas para aplicación. Chavita, para reportar una lámpara que no prende, nomás relampaguea aquí en las haciendas entre Eduardo L. Barrientos y Evelio de Hoyos, por favor, con mucho gusto. Ahorita me van a pasar el reporte de las lámparas. Claro que sí. Dice, mira, Chavita, así está la fuente de la entrada de la colonia Doñapura. Comparte la imagen. A ver, a ver. A ver, mi Jerry. Ahí está, like. Like, que quiere que... Si está así, ahorita la vamos a checar. A ver si... Y si no, pues se la compartimos a Mario, ¿no? Pero bueno, vamos a checar ahí que está así la fuente, dice por aquí, por el... Por los 2 grados centígrados en estos momentos en la temperatura. Buenos días, Chava. A mi papá le tocaba la tercera dosis, tiene 60 años, tiene... Trae gripa y no se la puso. ¿Cuándo vuelven a ponérsela? Pues ya no va a ver. Ya no va a ver. Ya no va a ver. Dice, gracias. Vamos con esta imagen. Piedras negras, 2 grados en la temperatura. Y me dicen, me informan que así se encuentra la fuente de la Doñapura. ¿Qué te parece, Janet? Pero mira, la Janet. ¿Cómo la ves? ¿Mal? Súper fría, ¿eh? Así súper fría. Así está la fuente. Dice, nada más que chulada de imagen nos comparte la raza. Ahí en esta fotografía desde el Boulevard República, cruce con Fidel Villarreal, Boulevard República y Fidel Villarreal, que es la fuente de la Doñapura, dice que así se encuentra con Gela. Qué chulada de imagen, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Saludos. Nada más para que se dé una idea, nada más para que se dé una idea de por qué tiene que cubrir su tubería, por qué tiene que cubrir su medidor, por qué tiene que cubrir sus conductos del servicio de agua potable. Porque con estas temperaturas de 2 grados centígrados, 1 grado, 0 grados, menos 1 grado, menos 2 grados, el tiempo de congelación del vital líquido, así se puede hacer y reventar, reventar sus tuberías de PVC. Pero bueno, así es que es la recomendación que le dieron anticipadamente y luego no se ande quejando. Dice, saludos mi chava, soy el chivo, saludos mi chivo, allá en el fraccionamiento, ¿mandé? No lo hicieron chivo, ni le hace como chivo, lo que pasa es que trae barba de chivo. Eh, es eso, saludos a mi chivo, saludos a mi chivo allá en el fraccionamiento, en el fraccionamiento Villarreal. Ahí te encargo mi chivo, avísame. Ay, chivo, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, y el chivo me veía que yo iba para allá, y dice, ay mi chava, pero nunca me dijiste nada, mi chivo. Es bárbaro, hombre. Abrazo, mi chivo, ánimo. Vámonos a un corte y ahorita volvemos. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. En la región norte de Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. Si tienes dolor de cabeza, fiebre o estornudos, puedes tener la variante Omicron. Los síntomas pueden surgir desde el tercer día después de que te contagiaste. Realízate una prueba. Hazlo por ti y hazlo por todos. El Subcomité Técnico Regional Norte sigue monitoreando la salud de todos. Estado de Coahuila. Y bien, estamos de regreso con información. Hace algunos días se viralizó en las redes, ya ve que en las redes sociales. Es, ay caray, hay que tener cuidado con lo que subes a las redes sociales, mano. Tener mucho cuidado con lo que subes a las redes sociales. Recuerdo que recién empezaba a viralizarse los videos de TikTok, ¿no? Y aquí recordemos un caso de un funcionario del municipio de Zaragoza, Coahuila, donde él hacía un TikTok, cuando todavía no estaba muy, muy, muy arraigado el TikTok con la fanaticada. Hizo un TikTok y de ese TikTok que hizo, donde terminaba diciendo, sígame para más consejos o ven a mi casa para más consejos. Permítame, ¿tipo? Ahorita sí, sí. Y luego de ese TikTok que hizo este funcionario de Zaragoza, Coahuila, se lo acabaron en Zaragoza. En Zaragoza y en las redes sociales. Al funcionario que creo que era director de cultura. Pero bueno, eso pasó en Zaragoza. Y hablando de las redes sociales, se viralizó un video, ahorita se lo voy a compartir, un video de un menor de edad en el municipio de Musquis, Coahuila, ¿sí? En el municipio de Musquis, allá en el ejido, es el ejido La Cuchilla. Elegido La Cuchilla en el municipio de Musquis, Coahuila, allá en la calle Vicente Guerrero 504. Allá, en ese domicilio, dos jovencitas hicieron un video para TikTok. Un video donde colocaban pintura roja en diferentes partes del cuerpo de un menor de edad. Y luego, aparte de la pintura que lo colocaron simulando que, como si fuera sangre, después de eso, lo encintaron de pies y manos y empezaron a jugar ahí con el niño para un TikTok. Tenga usted, y esto va, recomendación para los padres de familia, de que tengan mucho cuidado con lo que suben sus hijos a las redes sociales para los padres de familia y sobre todo que tenga que ver con el tema de menores, ¿verdad? Primero que nada, vamos a ver el video de este menor de edad. Ahí difuminamos un poco la imagen para cuidar la integridad física, pero se ve esta situación con todo y audio, mi estimado Moncho. Vamos a ver tanto la mamá como una tía del menor, que era un juego, era un juego. Vea usted lo que pasó. No puede por lo gordo, pero no puede. Te vas a quedar quieto. No puede por lo gordo, pero no puede por lo gordo. Bueno, pues ahí está este caso de este menor sucedió en el municipio de Musquiz, Coahuila, y después de que lo subieron a las redes sociales, sí, el video fue compartido con la autoridad de ese municipio, quien atrajo el caso porque se señalaba de un supuesto maltrato a menores por haberle encintado las manos y los pies y haber jugado con el menor en esas condiciones. Atrajo el caso la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en la región Carbonífera. Después de lo que pasó, mire, lo que empezó como un juego, lo que empezó como un juego, terminó, terminó con el aseguramiento del menor por parte del PRONIF y la investigación de este caso. Platicamos, Sí, porque fuimos hasta el municipio de Musquiz, Coahuila, para platicar con familiares involucrados en este lamentable hecho. De un juego pasó a esto. Platiqué con la señora Elba Arzola. Ella es abuelita del menor. Y vea usted lo que nos dice en entrevista. Mire, pues, yo estaba fuera de mi casa y llegaron, ¿verdad?, los policías, la licenciada, todo PRONIF, que habían reportado un caso, ¿verdad?, del niño que había sido golpeado y que no sé qué. Le dije, ¿dónde? Pues si yo no he sabido nada. Yo aquí vivo enfrente y este... Y mi novia vive en el exterior, ¿verdad?, atrás. Entonces ya preguntaron por ella y le digo, no, pues, aquí vive. Le digo, pero yo no he sabido que golpeen al niño. Aquí no hay ni un niño golpeado, hasta donde yo, ¿verdad?, tengo conocimiento y todo, ¿verdad? Pero cuando ya me enseñaron un video que supuestamente lo habían subido a las redes sociales, que porque lo hicieron jugando. Es un TikTok que hicieron y lo subieron. Creo que la muchacha lo subió, mi nuera. Y como mi nieta ahí se queda con ella, o sea, mi nieta, pues, yo creo lo amarraron, o sea, jugándose. Todo fue jugando. Lo hicieron jugando una... Pero como aquí no lo miran así, aquí lo miran... Yo no le doy... Yo no le quito de que... No lo justifico, en pocas palabras, no lo justifico. Pero creo yo, como madre, y espero que me entienda toda la gente que me está oyendo y que estoy dando mi discurso, porque yo pasé una noche de angustia, igual que mi hija. Entonces yo lo único que pido, ¿verdad?, pido el apoyo a la comunidad, porque nosotros, yo en ningún momento le voy a permitir a ninguna de mi hija ni mi nuera niña que golpee a los niños. Yo por eso ando peleando, porque la licenciada de anoche me dijo que me presentara en la mañana temprano y que para ver dónde... Yo lo que quiero saber es dónde tienen a mi nieta, porque me dicen que en Sabinas y me dicen que aquí ya se la llevaron y luego me dicen que en Musquis. O sea, me traen como para ir para acá y no he sabido nada de la niña. Se la llevaron con el... Mi hija le estaba pintando el pelo, iba con todo el pelo pintado, en chores, y ahorita con este frío, ¿qué está haciendo? Yo quiero saber ya una respuesta. Ahorita por eso estoy esperando a la licenciada, para dar que me diga ella qué es lo que va a proceder. Yo sé que va a proceder, es un caso a seguir, ¿verdad? Pero yo también voy a pelear la custodia de mi hijo, del niño Dayron, y de Abril, porque Abril es una menor de edad de 15 años. Que creo yo que no debían de haber sacado como lo sacaron a ellos, de mi casa. La menor de Abril vive en mi casa, siempre he vivido conmigo y con mi hija. Mi hija ha trabajado en las fábricas, pero ahorita cuando se vino todo lo del protocolo eso del COVID, pues ya no trabajó, ¿verdad? Se dedica a otras cosas de ventas, ¿verdad? De venta de ropa, de... Hacemos muchas actividades yo, ¿verdad? Para ayudar a sostener a mis hijos, y mi esposo pues trabaja, ¿verdad? No, pero ustedes pueden visitar mi casa, en mi casa no les falta nada a los niños. Pido justicia, que me ayuden, porque en realidad no es cierto, no lo golpearon al niño. Hay muchos videos que nosotros tenemos, donde ellos... Ella subió un TikTok, pero hay muchos videos que tenemos nosotros, donde el niño juega, pero no a ese extremo de que lo golpeen, o que el niño tenga maltrato... Entonces, el motivo por el que lo amarraron fue básicamente para hacer un TikTok. Para hacer un TikTok, sí. Ya a mi nieta ya le acusan de que es una esto, que es una al otro. ¿Usted cree que estuvo mal haberlo amarrado y haberlo exhibido en las redes sociales? Mal, sí. Sí, yo sí, yo no las justifico en ese lado, ¿verdad? Porque soy madre, soy abuela, y quizás a muchas madres de familia que me estén oyendo también saben, ¿verdad? Que el sentir de una madre y de ver como... Yo como abuela estoy enojada también por eso, pero no creo yo que debían de la forma de... Como licenciada que se... Bueno, pues dicen que ya llevaban... Sí llevaban una orden, pero... Pues ahí está este caso que sucedió en el municipio de Musquiz, Coahuila, allá en el ejido La Cuchilla, en la calle Vicente Guerrero 504 de ese ejido. Este caso que ha dado mucho de qué hablar, pero bueno, como dice la abuela, todo se trató de un juego. El menor no sufre maltrato. No, el menor no es maltratado en casa. Tiene una buena vida el menor. Simplemente que se les hizo fácil a la mamá y a la tía hacer un video con él, maniatado de pies y manos, y en estas condiciones. Dijo, pero no. Dijo, fue un error. Que lo hayan exhibido en TikTok o en las redes sociales. Pero pues dicen que todos los errores tienen consecuencias, y ahí está una de ellas, que el caso lo trajo la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, allá en la región Carbonífera. Bueno, ahí está el caso. Dicen por acá, nos mandan unas fotografías, le puse like ahí, Jerry, le puse like ahí una imagen. Tú me dices, Pedrito, ¿a qué horas la compartimos con la raza? Muchísimas, muchísimas gracias. Dice, Chava, ¿me puedes dedicar a Ana Laura Rangel Cázares, que está cumpliendo años de parte de sus papás, Yolanda y Carlos Rangel? Saludos. Dice, el problema es que el niño lloraba. Dice por acá, el problema es que el niño lloraba. Por eso fue esta situación, que el problema fue que el niño lloraba. No se reía, lloraba. Dice, pide justicia a la señora, no está viendo en qué cabeza cabe permitir. Dice, que juego, y se le hace juego una cosa peor que hubiera pasado. Dice por acá también, buenas tardes. Pues a mí me parece muy mal. Eso no es un juego. ¿Sabes qué haría yo? Les haría lo mismo a esas hienas, a ver qué sentirían. Y eso no es un TikTok. Bueno, eso es un video grabado, que posteriormente ellos subieron a la red social TikTok. Dice por acá, cuando yo vi ese video me dio mucho coraje. Ojalá ya hagan algo. No está bien lo que hicieron con ese niño, sea juego o no, está muy mal. Otro de los comentarios. Hola, chavita, que a la mujer le hagan lo mismo. A ver si le da risa. Dice por acá otro mensaje. Dice también, sí, chavita, pero la que sufrió fue el bebé. Buenas tardes. Este chavita dice que fue un error. Si tenían pensado grabar un TikTok, ¿por qué no se ataron ellas? No hay maltrato, pues con lo que se ve, deja mucho que desear. ¿Qué será cuando no graben? Qué pena, dice por acá otro de los comentarios respecto al tema de este video, de este video que circuló en redes sociales y que se originó en el municipio de Musquis, de Musquis, Coahuila. ¿Y a ellas las detuvieron o no? ¿Sí? ¿Sí las detuvieron? Sí las detuvieron por parte de la Fiscalía allá en la región Carbonífera. ¿Me compartes la última fotografía que te mostraba? Por favor, ¿este toca? La última fotografía para irnos a un corte, al corte comercial. Así es. ¡Saludos, raza! Ahí está la imagen que me comparten de cómo deben de cuidar a sus perros en esta temporada, en esta temporada de frío. Así es. ¿Mande? Sí, la señora, es de ya el fraccionamiento millerreal. No, imagínense el niño, el niño, el niño hoy, el perro durmió entre las cobijas, ¿eh? El perro durmió entre las cobijas y seguro a mi chivo lo mandaron a dormir al sillón. Pero bueno, ahí está. Cuide a sus mascotas en estas temporadas de bajas temperaturas, hermano, no las dejen en el patio. Métalas a casita. Al igual que usted, ellos también sienten frío. Vamos a un corte y ahorita volvemos. ¡Soltera limpia! Por un piedra negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia Por un piedra negras más limpio y mejor. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Con todos los recuerdos en tu corazón sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dirigir y enseñar. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir del Grupo Radio Zócalo. En Coahuila, regreso a clases seguros. Recuerda que para seguir asistiendo a clases presenciales debes cuidarte. Dentro y fuera de la escuela, sigue utilizando cubrebocas, usa gel antibacterial y mantén la sana distancia. De nosotros depende que las escuelas sigan abiertas. Regreso a clases seguros. Estado de Coahuila. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas, debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados. Hola, Pedras Negras. Muy buenas tardes. Gracias por seguirte quedando aquí en Reporter Urbano y la verdad es que ya llegó la hora que todo mundo estaba esperando. Chavita, ¿qué? Los comentarios, papá. Los comentarios. Laura Castillo. Buenas tardes, Chavita. Y Janet. Le podría mandar saludos a mi mamá, Soledad Castillo, que lo ve todos los días de la colonia Mundo Nuevo. Por favor, gracias. Claro que sí, Laura, mi querida Tocaya. Un beso para ti y para tu mamá. Gracias por siempre acompañarnos aquí en Transmisión. Adriana dice, buenas tardes, saludos, Chavita y Janet. Bendiciones. Mi esposo Federico Ruiz López los ve todos los días. Gracias, Adriana. Y obviamente a tu esposo Federico. Gracias por acompañarnos siempre en Transmisión. Que les vaya muy bien. Coméntenos qué van a hacer este viernes. Adriana Elizabeth también dice, te vemos en la colonia Mundo Nuevo. Muy bien. Qué padre, perfecto. Entonces, un saludo para toda la colonia y para ustedes. Juanita Cruz. Saludos para la familia Cruz González, que los estamos viendo desde la colonia Lomas de la Villa. Saludos a mi papá, Armando Cruz. Y mi mamá, Rosa Irene. Qué bonito que los hijos manden saludos a los papás. Siempre son los papás a los hijos. Un beso para ustedes y para tu familia y obviamente para ti, Juanita. Gracias por acompañarnos. María Luisa dice, buenas tardes. Me puede mandar un saludo a María Guadalupe López, que hoy está cumpliendo años. Gracias. Claro que sí. ¿Cuántos estás cumpliendo? Bueno, no, eso no se dice. Olídalo. ¿Cómo vas a festejar? ¿Qué vas a hacer? Gracias. De verdad que para nosotros es un honor que en transmisión nos estés acompañando hoy siendo tu cumpleaños. Mucho éxito para este año que viene a tu vida. Y los Rorros dice, hola, damita del tiempo. Y ahí está. Chavita, no. Un beso para ustedes. Ya salió el señor Sol. Disfrutando estamos. Gracias a Dios. Sí, totalmente. Gracias, Rorros. Ya vieron el gordo que estaba bien consentido. Ustedes también manden una foto de sus gordos consentidos y de la chiquita que cumplió 14 años. Nos están mandando fotos. Te encargo, por favor, Pedrito. Paulis dice, saludos desde Minnesota. ¿Cómo andan de frío en Piedras Negras? Acá estamos a 4 grados y se siente menos 18, bajo cero. Oh, my God. No puedo creerlo. Vas a estar toda encobijada. Híjole, si estás en casita, pues aprovecha y échate un taco de hoja aquí con el chavita. Ronaldo Cervantes dice, buenas tardes. ¿Me pueden mandar saludos para Adriana y a su mami que sigue dormida? Saludos desde la Doña Pura. ¿Cómo que dormida? Ya casi es la una. ¿Qué? ¿Qué bendecidión? Estar dormidos. No, pues, qué padre, ¿no? Saludos a ustedes y pues despiértalos para que vean el saludo. Si no, pues, ¿cómo? Gracias, Pedras Negras, por siempre estar al pendiente de todos nosotros. ¿Tenemos las fotos? ¿Tocayo? Ok. Cálmate, chavita. ¿Te tomaste un...? Bueno, no, no puedo decir marcas. Muy bien, Luis Rey dice, buenas tardes, amiga Janet y Chavita. Que tengan un buen día, frito día. frito, yo creo. Gracias, Luis, gracias por siempre acompañarnos. Saludos. Paulis dice, es que sea lo que sea si la muchacha es menor de edad y ya tiene niños, la señora debió tener conciencia de que no permitiera hacer esos videos. Eso está muy mal haberlo hecho y la señora haberlo permitido. Si ella, como dice, ya sabía que hacían antes videos de TikTok y eso es tortura a un menor. Ok, Paulis, sí, la verdad es que el video se puede interpretar de varias formas, tanto como positiva, tanto como negativa. Hay algo que siempre tenemos que entender, que todas las personas somos diferentes y tenemos diferentes perspectivas. Entonces, al final de cuentas, puede ser que la intención haya sido buena, pero justo vuelvo, ¿no? la interpretación depende de cada persona. Y bueno, dice, chavita, en la colonia Infonavit está un perrito amarrado y sin cobija. ¿Dirección? ¿Qué dirección? Calle. Y si tienes foto de la casa, mejor, porque de verdad eso es maltrato, no es justo. Y Luis Rey, aquí haciendo unas empanadas. ¡Uy, qué rico de calabaza! Ok, que ya tienen las fotos, dicen. Vamos a ver a los gordos. Esas son las imágenes que nos compartían vía WhatsApp de los perritos en casa. ¡Ay, esos gordos están consentidos! realmente cuidan a sus mascotas, que los arropan, los cobijan, los meten al cuarto, los meten a la recama, los tienen ahí en la sala, protegiéndose de las bajas temperaturas a sus mascotitas. ¡Ay, qué precioso! Sí, ya lo vi, está preciosísimo. Y es que la verdad, vuelvo a lo mismo, una mascota, no solo es una mascota, es un integrante de tu familia. Y si no lo vas a ver así, por favor, no agarres una mascota o una persona, perdona, o una vida que va a depender de ti, porque es justo eso, es una vida, es como si fuera un pequeño hijo o hija. Obviamente no es lo mismo, pero es casi. Luis Roberto también nos dice, saludos desde el patio nuevo, dijo el Borris. ¡Ánimo! Ya es viernes. Y bueno, un comentario más, dice Blanca Roberto, hola chavita, Yaneta, ponernos a lavar, ya salió el sol, saluditos, el sol la cobija, los podres, bien decían por ahí, de mi rancho. Me acuerdo mucho de eso. Pues sí, así es, aprovechar. Un beso. Bye. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos a esta hora de la tarde. Ya nos vamos. El mejor canal de televisión en el norte de Coahuila lo tenemos en Piedras Negras y es Super Channel 2, el canal de las noticias. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó Gasco Gasolineras Clark